Regguitón de la calle, eso es Alza las manos si te gusta mi estilo, alza las manos si tu eres latino Alza las manos si te gusta mi estilo, alza las manos si tu eres latino Regguitón de corazón Papi chulo Ajo, pa arriba, pa centro y pa dentro Ven pa acá nena, ajo, pa arriba, pa centro y pa dentro Baila, negra de tercero, grande baila, baila, cosa alegrita sabrosa Baila, negra de tercero, grande baila, baila, cosa alegrita sabrosa Baila, negra de tercero, grande baila, baila, cosa alegrita sabrosa Alza las manos si te gusta mi estilo, alza las manos si tu eres latino Regguitón de corazón Papi chulo Ajo, pa arriba, pa centro y pa dentro Voy a darte nena, a bailar, a gozar Ajo, pa arriba, pa centro y pa dentro Ajo, paiento Ajo, pa arriba, paensity